Hola mis queridos estudiantes, muy buenos días, soy la mija Alexandra y estamos en una semana más de actividades de educación física. Esta semana vamos a descubrir nuevas habilidades muy creativas para poder resolver nuestros problemas. Pero antes vamos a recordar los protocolos de bioseguridad. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rap de las cumbias virales. Mister Colombia Vamos a hablar sobre la conciencia corporal. Es el conocimiento olfático del cuerpo humano. Es decir, debemos saber que nosotros tenemos dos ojos, tenemos una nariz, una boca, tenemos dos hombros, tenemos una cintura, dos piernas, dos brazos y así sucesivamente. Es decir, la conciencia corporal nos permite conocer todo nuestro cuerpo humano y tenemos que saber cómo debemos moldearlo. Es decir, nosotros tenemos que realizar las posturas, tienen que estar bien realizadas porque eso nos va a definir cómo vamos a formar hasta que seamos personas adultas. Para ello, he realizado unos ejercicios de yoga en donde vamos a imitar las posturas de los animales. Yo les invito a que lo realicen conmigo. Sentaos en el suelo con la espalda recta. Doblamos las rodillas y juntamos los pies. Con una exhalación, nos echamos hacia adelante un poquito para poder llevar el brazo derecho por debajo de la rodilla derecha y el brazo izquierdo por debajo de la rodilla izquierda. ¿Notáis cómo se os curva la espalda como el caparazón de la tortuga? Intentad mantenerla durante al menos un minuto. Y esta es la postura de la tortuga. Sentados en el suelo, doblamos las rodillas para tener los pies bien enraizados. Y llevamos las manos al lado de las caderas con las palmas de las manos en el suelo. Con una inhalación, empujamos fuerte los pies y las manos para subir el cuerpo hasta arriba, haciendo la forma de una caja. Miramos hacia el cielo y después de mantener la postura cinco segundos, probad a hacer unos pasos de cangrejo como los que yo hago. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Con una exhalación, volvemos a bajar para sentarnos otra vez. Descansad y repetid, al menos cinco veces. Nos tumbamos boca abajo, con los brazos estirados a los lados de nuestro cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Mirando adelante, inhalamos y levantamos la cabeza, los hombros e incluso las costillas del suelo. Estiramos los brazos hacia atrás y vemos si podemos entrelazar los dedos para hacer nuestra aleta de tiburón. Nos mantenemos ahí cinco segundos. Exhalamos, soltamos las manos y volvemos a bajarnos al suelo. Repetimos al menos cinco veces. ¿Señó la postura de la estrella de mar? Nos tumbamos esta vez boca arriba, estirando las piernas y llevando los brazos por encima de la cabeza. Separamos los pies y las manos todo lo que podamos para hacer mi forma, la de la estrella de mar. Cerramos los ojos un momento e intentamos quedarnos quietos y sin hacer ningún ruido para ver si logramos escuchar el sonido de las olas. Ahora las piernas se quedan donde están y llevamos las manos a la tripa. Vamos a enfocarnos un momento en nuestra respiración. Con una inhalación vemos como la tripa se va llenando de aire y nuestras manos van subiendo hacia arriba, separándose un poquito. Con una exhalación vemos como la tripa se va vaciando de aire y como nuestras manos vuelven a su posición original. Repetimos las inhalaciones y exhalaciones un par de veces más. Cuando terminemos volvemos a estirarnos y podemos sacudir las piernas y los brazos para despediros de mí. ¡Hasta luego! Ahora vamos a hablar sobre la gimnasia cerebral. ¿Qué es la gimnasia cerebral? Consiste en una serie de ejercicios que se enfocan para mejorar las capacidades cerebrales, generando nuevas conexiones entre neuronas y favoreciendo así el aprendizaje. Y vamos a realizar en este momento unos ejercicios de gimnasia cerebral que va a fortalecer nuestro cerebro. Vamos a extender nuestros dos brazos a la altura de los hombros. Vamos a cerrar el extremo derecho y luego el izquierdo. Y así sucesivamente. Estamos realizando un equilibrio de hemisferios cerebrales, coordinación psicomotriz y relajación de los miembros superiores. Volvemos a subir nuestros brazos a la altura de los hombros. Cerramos el brazo derecho. Cerramos el brazo izquierdo. Sacamos pulgar del brazo derecho. Sacamos mano abierta del brazo izquierdo. Y ahora cambiamos. GATEO CRUZADO GATEO CRUZADO Lo vamos a realizar varias veces. Este ejercicio permite activar ambos hemisferios del cerebro. Es ideal para calentar el cerebro. Mejora la condición, la conciencia espacial, la ortografía, escritura, audición, lectura y comprensión. BOSTESO ENÉRGICO Colocamos las yemas de los dedos en las mejillas. Simulamos un bostezo y hacemos presión con los dedos. Repetimos este ejercicio varias veces. Este ejercicio estimula la expresión verbal y la comunicación. Oxigena el cerebro, relaja la tensión del área facial y mejora la visión. El ocho perezoso. Utilizamos la mano derecha con el brazo completamente estirado. Mantenemos la cabeza sin movimiento y movemos solamente los ojos. Seguimos con los ojos mientras movemos la mano en frente de nosotros y empezamos a dibujar en el centro un ocho. ¿Qué quedará frente a la cara? El sombrero del pensamiento. Nos tocamos las puntas de ambas orejas. Tiramos hacia arriba y un poco hacia atrás. Mantenemos en esta posición por unos 20 segundos y vamos subiendo. Descansamos unos 10 segundos y repetimos tres veces la misma rutina. En este ejercicio te vas a imaginar que tienes varias arañitas pegadas en el cuerpo. Y vamos a utilizar nuestras manos para golpear ligeramente pero rápido todo el cuerpo, brazos, piernas, espalda, cabeza. Hacemos este ejercicio a gran velocidad durante unos minutos. Este ejercicio activa todo el sistema nervioso. El cerebro aprende a separar a la persona del problema. Circula la energía eléctrica de las terminaciones nerviosas, disminuye el estrés y activa la circulación sanguínea. Bien, y eso es todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana con más actividades de educación 3. Chao. Por el tren del cielo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo